de Cloud. Bueno, muy buenos días. Quiero darles bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el Semillero de Investigación. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, como ustedes ya saben, nos correspondió comenzar la lectura de Masa y Poder, un texto de Elías Canetti propuesto por Denis Murillo, quien ha escrito un libro sobre el tema del mito en Masa y Poder que esperamos poder leer prontamente, que esperamos que se publique pronto. Bueno, comienzo entonces con una primera impresión sobre Masa y Poder. Y como siempre intento conectarlo con los temas de hermenéutica y de fenomenología. Y hace tiempo que estoy cuestionándome, estoy un poco en... Sí, bueno, estoy cuestionándome un poco sobre el sentido de la fenomenología en particular, sobre su afán metódico y sobre la tendencia a definir la fenomenología como un método. Yo prefiero, creo que lo he dicho otras veces, definirla como una reflexión sobre el método, lo cual implica, por supuesto, la posibilidad de modificar el método en función del fenómeno al cual se quiere responder. Entonces, bueno, dejo planteado ese problema del metodológico, digamos, del sentido metodológico de la propia fenomenología. Y paso a destacar la descripción. Y es que sentí, leyendo este texto, bueno, una profunda cercanía con algunos de los temas de Van den Fels, pero también una cierta cercanía de estilo. Y una cierta descripción de los fenómenos que termina siendo, sí, bueno, un cierto tipo de estilo que termina siendo bastante descriptivo, pero que termina refiriéndose a una suerte de estructura o de características esenciales de lo que intenta comentar. En este caso, la masa y su relación con el individuo y con el comportamiento, digamos, individual y sus como principales características. Entonces, sentí una cierta familiaridad. Por otro lado, no dejé de preguntarme en qué sentido se podría incorporar, desde un punto de vista estrictamente fenomenológico, un tipo de descripción y un tipo de trabajo que no ha sido realizado necesariamente bajo una perspectiva fenomenológica en sentido estricto, jusserliano, digamos, por lo menos para remitirnos a esta tradición. Y tengo un poco dos respuestas a ello. Una es la que ha dado Saulus Geniusas, en un libro que recientemente traté en otro contexto, y es el de considerar los trabajos de las ciencias empíricas como variaciones factuales al interior de la fenomenología. Y en ese sentido, si parte del método fenomenológico está en hablar de variaciones imaginativas, pues también podríamos encontrar variaciones factuales realizadas por las ciencias empíricas e incorporarlas a la fenomenología dentro de su aproximación metódica. Esa es una respuesta posible. La otra me la ha dado Heidegger, quien, a diferencia de Husserl, se refería a la lectura de los textos de la tradición y pretendía incorporar la lectura de los trabajos de la tradición dentro del trabajo fenomenológico. Y él hablaba de una interpretación fenomenológica de los textos del pasado. Y justamente lo que diferenciaba una interpretación fenomenológica de una interpretación no fenomenológica es que la primera, la fenomenológica, tomaba los textos como indicaciones formales para la realización de una posible experiencia. Con lo cual, de lo que se trataba, no era solamente interpretar la letra del texto, sino de hacer la experiencia del fenómeno del cual el texto es una expresión. Entonces, son formas como de incorporar o de apropiarse de trabajos que no necesariamente han sido desarrollados con un espíritu fenomenológico, pero que terminan siendo bastante fenomenológicos. Y me permite un comentario adicional. Y es un poco la idea que he tenido, digamos, mi conflicto interno con los diferentes planteamientos metódicos de la fenomenología en donde tengo la impresión de que el trabajo, de que los trabajos realizados en las ciencias humanas o del espíritu y las obras creadas por el arte, la literatura, etcétera, pueden terminar siendo bastante más fenomenológicas que muchas de los intentos teóricos de aplicación estricta del método fenomenológico. Y son fenomenológicas en la medida en que muestran, en la medida en que presentan un sentido y en la medida en que aciertan a una descripción del fenómeno. Entonces, tengo ahí mi... Tengo como mis dudas y mis preguntas respecto de fenomenología y, por supuesto, respecto de la hermenéutica, en el fondo. Si la hermenéutica, digamos que acoge interpretativamente las obras creadas por las ciencias sociales y humanas y si su tarea es justamente interpretar justamente aquello frente a lo cual nos encontramos, los fenómenos, pues parecería, digamos, que hay que reconocer un estatus fenomenológico, al menos en un sentido amplio, a los trabajos y a las obras creadas por el espíritu humano. Entonces, digamos que para mí se ha reabierto internamente ese debate y, bueno, para no extenderme más, entonces, dejo ese comentario que es realmente sobre la fenomenología y cómo entablar este diálogo con Elías Canetti, pero que creo que puede abrir un primer espacio de reflexión y tengo otros comentarios sobre los cuales me referiré más adelante para no monopolizar aquí el discurso. ¿Quién quiere continuar? Buenos días a las personas que se han ido uniendo, Dennis Edison y, bueno, a quienes ya estaban, Oscar, Gloria, Mario, Abril y Ana Cecilia, que también se acaba de unir. Bienvenides. ¿Cómo están? ¿Quién quiere continuar? Bueno, si no, eso fue suficiente y se están en el último de unir. dale. Dale, más bien, como para no perder, dejar, perder el comentario que acabas de hacer sobre el, la fenomenología como método, a mí me parece muy interesante, hay un texto de Dita Loma que es un usarliano, digámoslo así, muy ortodoxo, o sea, un conocedor muy, tal vez, el más conocido y el más, sí, el mayor conocedor de la USA y tiene un texto que se llama Pensar sin lenguaje y trabaja recurriendo a análisis, por ejemplo, de primatología, de neurociencias y primatología. Eso en principio parece como contradictorio, por lo menos para una persona que se declare fuertemente usarliana y él mismo significa por qué lo hace pensando en el tema del método, ¿no? Esto es un poco como para decir, mire, como incluso esta inquietud que está planteando Andrés está tan, está muy metida incluso entre los más radicales para ponerlo en términos y él dedica un apartado de su libro para justificar por qué es posible seguir haciendo fenología y dialogando y dialogar al tiempo con las ciencias naturales, ¿no? Entonces, claro, un poco como le indicaba Andrés, la pregunta es si el método fenomenológico me decía a mí la reducción todo el proceso de epogé y la reducción trascendental y el poner entre paréntesis todas las pretensiones de validez incluidas las de la ciencia entonces cómo sería poder establecer el diálogo por ejemplo con disciplinas en este caso como la neurológica primatología o sociología en este caso con cualquier con cualquier otro y a mí me parece muy interesante primero que él tenga que justificarlo o sea con que si hubo una necesidad de decir por qué era importante porque es válido porque se sigue haciendo fenomenología a pesar de y en el espíritu propiamente eso habla un poco de la personalidad del autor pero igual dentro del mismo autor dentro del mismo Husser de Italoma distingue que es posible plantear dos modelos por ejemplo de comprensión de la fenomenología por un lado la fenomenología como disciplina fundamental trascendental e idética y por otro lado la fenomenología como idética de la conciencia y en ese sentido es que plantea que la fenomenología como una disciplina fundamental trascendental exige necesariamente la reducción pero que Husser en una parte de su obra comienza a reivindicar también la posibilidad de una fenomenología idética de la conciencia en diálogo con otras líneas en particular con algunos desarrollos de la psicología de su tiempo de hecho esto se toma de algunos textos en los que Husser está dialogando con la psicología de su tiempo y dice en caso en esta dirección es posible realizar una fenomenología idética de la conciencia legítima pero que no tenga por qué proceder trascendentalmente y eso hace digamos abre el diálogo directo con 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 otras disciplinas una pregunta pero no había de todas maneras en esa digamos no se pensaba de todas maneras según recuerdo la psicología como psicología trascendental si bien no implicaba una reducción al ego trascendental o a la intersubjetividad trascendental si era trascendental en la medida que alcanzaba ciertas estructuras idéticas o no si pero digamos era trascendental en la medida digamos en tanto sea fenomenología idética se busca realmente es descripción de estructuras ¿no? o sea la posibilidad de encontrar estructuras esenciales que nos permitan dar cuenta de la posibilidad de la percepción de la cognición de la empatía digamos de todos los actos de conciencia el asunto es que digamos como que se abre la puerta la posibilidad de hacer una fenomenología idética sin que sea ella misma trascendental ¿no? y si se abre esa puerta entonces insisto todo esto es como una maroma una vuelta larguísima para poder justificar dentro de la misma fenomenología jusserliana que ese diálogo es posible y eso justamente se da es en la parte final de la obra de Jusserl o sea la obra tempranemos es donde está más fuerte planteada la idea de la necesidad trascendental pero con digamos con la la puerta con abriendo con este giro digamos a la fenomenología más ética se abre desde crisis por ejemplo en crisis está mucho más clara la posibilidad de establecer ese diálogo con otros y decir cómo se puede proceder fenomenológicamente sin que ello implique raducidad trascendental esto simplemente es un comentario para no dejar al lado de lo que acabaste de mencionar y cómo dentro de los mismos autores hay así como un debate en este caso de Vita Loma de decir mire que es posible dialogar todos ellos están pensando en las ciencias cognitivas o sea cómo dialogar con las ciencias cognitivas y seguir sin homenología en ese caso yo creo que el recurso digamos invariante para ponerlo así tiene que ser el recurso de la primera persona digamos el cromología para que sea fenomenología tendría que ser ir a la cosa misma en clave de primera persona y eso no implicaría no existiría la posibilidad de diálogo y un poco como lo mencionabas con con quien me dijiste con Jeff Malpass no con Geniusas que de la variación pueda ser el diálogo con otras disciplinas como del momento pero la clave yo creo que tendría que seguir siendo anclada a la primera persona o sea que si es algo en lo que no yo creo que el problema es el de la fenomenología naturalizada digamos si es posible y en qué medida y cuáles serían las características de esa fenomenología naturalizada pero digamos que como nuestro autor de hoy es un autor que no está en el ámbito de las ciencias cognitivas ni pretende estarlo y que tiene una profunda resistencia tanto a la filosofía como a la ciencia me permito digamos plantear un poco la pregunta de bueno y cómo sería el diálogo de la fenomenología con las ciencias históricas del espíritu con las ciencias humanas y sociales y ahí es donde la pretensión un poco cientificista no me satisface totalmente el adjetivo que elegí de la fenomenología o sí la aspiración a convertirse en una ciencia de la experiencia y en últimas ser una ciencia del mundo de la vida no riñe con el mundo de la vida precisamente en qué medida es susceptible de ser estudiado bajo un marco o bajo una aspiración estructural científica ligada a la idea de una ciencia rigurosa etcétera dejo plantear el problema probablemente es muy difícil y señalo simplemente eso como para completar ese comentario inicial o los el contexto de esa reflexión inicial y es que en Canetti hay una profunda resistencia a ser identificado como filósofo o a ser llevado a la filosofía y al tipo de trabajo que se hace en filosofía y una especie como de de rechazo a a esa forma de aproximación a las cosas y hay un intento de de respuesta a los fenómenos que él quiere tematizar de de otra manera hay un hay un deseo creería yo de construir un estilo propio diferente entonces bueno digamos que ese sería como el como el conjunto del comentario inicial de contexto del debate de bueno cómo estudiar Canetti en un semillero de ayer una preguntita con con antes con eso que ustedes estaban diciendo puede entonces decirse que la fenomenología es un puente o una intermediación entre las ciencias naturales y toda la tradición positivista empírico analítica y las ciencias humanas las ciencias que que se refieren a la condición humana a la singularidad a eso que no pretende buscar estructuras sino ni generalizaciones sino que pretende centrarse en digámoslo así en una descripción de la individualidad o sea las distintas formas de abordaje de la fenomenología sería como un intento de hacer un puente de reconciliación entre esa podríamos decir esa enemistad que puede existir entre ciencias cognitivas ciencias empíricas y la y las mismas digamos hasta la misma literatura como tal porque hoy vimos hoy volvemos a conversar hoy con Canetti piensan ustedes que eso que la fenomenología tiene como uno de sus papeles es ese puente bueno yo hablo ya porque tengo el micrófono abierto por la nada más yo creo que la fenomenología naturalizada en particular sin proponérselo ha sido una gran defensora de las ciencias humanas y sociales y ha sido sin proponérselo la mediadora entre los temas más sociales más ligados al mundo de la vida o a la experiencia digamos cualitativa de ese mundo frente digamos a las pretensiones de objetivación de la ciencia ella ha encontrado como una forma de llevar a los debates científicos el carácter interpretativo cultural histórico cualitativo de la experiencia humana y en ese sentido se presenta como una gran aliada y en el contexto presente como la vía a través de la cual pueden introducirse temas tradicionales de las ciencias sociales y humanas en los debates científicos y ella ha llamado la atención sobre la necesidad de un trabajo interdisciplinario para el fenómeno tan complejo que somos los seres humanos los cuales sin duda podemos ser vistos parcialmente como cosas objeto de una investigación científica por ejemplo en el caso de la medicina pero al mismo tiempo no nos limitamos a ello o no podemos ser reducidos a ello y entonces ahí surgen otros problemas entonces esta mediación yo creo que se ha vuelto importante y creo que en la época también es importante el trabajo interdisciplinario que era algo que no se hacía antes José no sé si quieres comentar o alguien más yo honestamente creo que en principio bueno tú ya trajiste el debate de la fenomenología naturalizada yo no no sé o sea no sé si se puede leer así como tú es como un puente entre las ciencias naturales y y y las ciencias humanas o sea eso me hace un poco de ruido no sé porque todavía honestamente no tengo ni tan claro por qué pero me hace mucho ruido porque uno pudiera ¿se me escucha? sí es que está todo como bueno tú conoces el internet acá porque por un lado se puede acusar un poco lo que tú dices al principio ese ánimo de hacer de la fenomenología una ciencia pero al mismo tiempo no sé yo todavía honestamente estoy muy en duda no sabría cómo pensar el problema pero lo único es que como puente no o sea estoy pensando más en clave muy clásica como el descubrimiento de un terreno que antes no estaba y que no le corresponde a ninguno de los dos o sea digamos para ponerlo en términos muy muserlianos el descubrimiento del terreno de lo trascendental es algo que no se había visto digamos como que es un terreno que le corresponde nuevo y fundaría un terreno nuevo para verlo en clave como muy clásica y no sería ni un terreno ni en las ciencias naturales ni en las ciencias sociales es el terreno que cubre y que le es propio a la fenomenología entonces en ese sentido no lo veo yo como bueno ahora que ya constituido ese terreno que explorando ese terreno uno pueda establecer diálogos sí ahí evidentemente pues está está hecho y se está haciendo pero en clave muy clásica yo sí lo que creo es que efectivamente la fenomenología descubrió un terreno que era propicio para ella es fenomenólogo trascendental sí totalmente totalmente yo soy más hermenólogo claramente que fenomenólogo probablemente bueno no sé si alguien quiere continuar o yo lanzo otro comentario ahora sí sobre Canet y no sobre la fenomenología vamos a arriesgar con Canet lo que más sé que me hablo sobre Canet bueno a mí me encantó en la sección que estuvimos leyendo por la sensibilidad de Canet para conectar elementos que tienen que ver con el cuerpo con el espacio con los fenómenos afectivos y también por supuesto con los procesos de individuación y de identificación y de constitución de una experiencia grupal del mundo entonces digamos que me resonaron muchísimo todos los temas con aspectos que me parecen muy importantes y me quería centrar en las imágenes que utiliza entonces por ejemplo para hablar del individuo habla de la distancia del espacio en algún momento presenta el individuo como un molino de viento en movimiento a distancia de otros molinos y que quiere conservar la distancia frente a otros molinos incluso las aspas del molino suponen una distancia y el molino requiere una distancia mínima no puede acercarse tanto un molino con el otro porque sus aspas no podrían moverse entonces la imagen del molino es muy interesante pero también tiene la imagen recurrente de la casa y en la casa tiene la imagen recurrente de la cama la cama a la que uno se va a dormir y a descansar pero también habla de la iglesia también habla del teatro también habla del anfiteatro y también habla por supuesto de la muralla y del castillo para referirse al asedio ante el cual al asedio interno y externo ante el cual está expuesta o al cual está expuesta la masa como masa entonces me parecieron absolutamente fascinantes estas imágenes de lugares de lugares digamos reales la casa el anfiteatro el teatro el castillo la muralla el sótano y el muro la cama y la casa el molino todas estas imágenes me parecieron absolutamente fascinantes no me parece que se trate de metáforas en el sentido de que ellas no pretenden decir otra cosa distinta de lo que ellas son creo por el contrario que se las debe tomar en un sentido literal es decir el espacio de las sillas del teatro y la distancia del teatro implica para quien está sentado en la butaca para el público una limitación real y espacial y una densidad real que condiciona su comportamiento por ejemplo frente al fuego no pasa lo mismo en la estepa frente al fuego entonces es muy interesante para mí esta digamos determinación del ser humano individual y de la masa abierta o cerrada por parte del espacio o de la configuración espacial porque como ustedes saben tengo interés por estudiar algún día con detenimiento el tema de las affordances de esas disposiciones materiales y corporales de los objetos y del espacio mismo que determinan la forma como mi cuerpo se adapta y se ajusta a ellas y en ese sentido me llama mucho la atención esta sensibilidad frente al espacio las figuras que elige como ellas determinan mi aproximación corporal a ello aunque no mencione mucho el tema del cuerpo que menciona la densidad menciona el baile la danza los pies a veces las manos creo también habla de un cuerpo como como un solo cuerpo en el caso de la masa en lo cual también es interesante corporalmente entonces me parece que es bastante sensible al espacio pero también al cuerpo como tal y en su caracterización de de la masa abierta de la masa cerrada y también del individuo aparece mencionado el tema de la afectividad como como algo fundamental el individuo se caracteriza por el miedo a ser tocado la masa tiene un sentimiento de liberación frente a los límites la masa cerrada tiene un sentimiento de constante preocupación de la de la propia masa con lo cual lleva a crear instituciones entonces estos estos fenómenos espaciales corporales generan también o están ligados también a una forma afectiva concreta de experimentar ese espacio y esa identidad o esa en un caso individuación en otro caso colectivización digamos de la de la experiencia de sí lo dejo ahí ahora sí hablemos sobre Canetti quien quiere continuar quien quiere seguir yo quisiera decir que la es una una obra de 35 años de de gestación y y eso eso me me llamó la atención en cuanto a la paciencia que implica la escritura en una época en la que nos piden libro o artículo Q1 Q2 Q3 o top en un año Canetti nos encontramos con un autor que nos dice es un asunto lento es un elogio a la lentitud es una contravía a lo que nos pide la época la época nuestra eso me me gustó mucho me incitó a pensar incluso en ese otro ensayito que tiene en la conciencia de las palabras que se llama la profesión de escritor donde es un asunto digamos como digo lento despacio con otro ritmo lo otro de resaltar es que Canetti se hizo inmersión en una experiencia de masa por lo menos en el prólogo que está después del texto que se nos pasó él tiene inmersión en dos experiencias una de una de una alza de los obreros y la otra en la quema de la de la casa de justicia y por ahí hay un videíto rotando de que lo en una conferencia que hizo ya les digo Ignacio Echeverría yo se las puedo linkear o si la conocen pues mejor él muestra unos materiales muy inéditos donde donde son reales la el momento pues escenas reales cuando Canetti tuvo la experiencia de la quema de la fase de justicia entonces esa esa inmersión le hizo tener la experiencia de lo que es el ritmo la anarquía de la masa la absorción la 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 consolidación de la misma la la unificación no la pérdida de la de la de la singularidad ni siquiera la pérdida del propio pensamiento sino una una homogeneización pero no sin razón no sin conciencia de lo que de lo que de lo que está inmerso entonces eso me eso ese otro detalle de la lista de los correos los videos de claro 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 son por lo menos la de Ignacio Echeverría es muy aclaradora también a mi me gusta mucho y y ahorita se las linqué y entonces esa esa yo creo que que esa experiencia de inmersión en la masa le hizo pensar a Canetti seguir pensando pues el tema de la masa y el poder pero no al estilo de Freud no al estilo de Levón no al estilo de otros sino como algo que que se intuye que es distinto entonces esos esos dos detalles me parecieron importantes desde la lentitud en la escritura la paciencia esa contravía a la a la a esa petición que se nos hace ahora de hecho yo creo que la obra de Canetti es tan difícil de conseguir es precisamente yo creo que que con lo que la relación que él tenía con la escritura no era la de la vanidad no era la de miren qué tanto he publicado miren qué tanto qué tan bueno soy al estilo lo pienso de lo de Nietzsche en Eche Homo y que irónicamente dice porque soy tan inteligente por eso escribo tan buenos libros Canetti es como en esa línea de eso no le importa no le interesa sino que es una inmersión en el en el oficio de la escritura entonces eso eso me seduce mucho porque porque yo creo que que eso debería ser digamos como la esencia de la del acto de escribir o y la otra pues digamos la experiencia que había comentado ahora ya pues con relación a las páginas que leímos el yo creo que que me voy a quedar un poco en el primer párrafo de la inversión la inversión del temor a ser tocado nada nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido deseamos ver que intenta apresarnos queremos identificarlo o al menos poder clasificarlo en todas partes el hombre elude el contacto con lo extraño y y y esa ese ese no querer ser tocado en la masa queda diluido en la masa quedamos todos tocados quedamos todos inmersos pero lo que yo creo que Canetti resalta es que no quedamos desaparecidos sino que quedamos en un contacto en un en un en un borde en un borde en un límite que se diluye que nos hace creer que somos uno pero al mismo tiempo conserva quien está en la masa una especie de de singularidad yo yo recuerdo por ejemplo cuando salíamos a marchar digamos manifestándonos con con el gobierno de de Uribe y el gobierno de de este Duque en varias ocasiones estar inmerso ahí es una experiencia eh eh distinta es eh yo no sé si cumple se cumplen ahí todas las características de la de de lo que dice Canetti pues en en el último apartadito sobre las características de la de la más de los atributos que en el interior de la masa reina la igualdad que ama la densidad que necesita una dirección eh no sé si eso se ve en una protesta porque hay detalles que uno también tiene que tener en cuenta pero esa experiencia yo creo que sirve también de referencia como para esa idea de la de la masa que Canetti plantea que es tan distinta pues a la a la de Freud por ejemplo aunque en el en el prólogo Canetti admite cuando está cuando hay unos pasajes sobre sobre el texto de la antorcha al oído él dice que Freud no es su enemigo sino un referente alguien con quien está debatiendo y contrastándose pero no es un enemigo o sea que que necesitó de Freud para poder también hacer eso eso y me parece muy ético reconocerle a Freud también su lugar como pensador de la masa bueno yo dejaría ahí por el momento muchas gracias son muchísimas gracias muy interesante quien quiere quien quiere continuar creo que a más tú destacaste yo adelante Mario dale buenos días a todos y todas básicamente pues la lectura de Canetti cuando he conocido el libro desde antes es un autor que me gusta mucho pero pues la lectura que hice desde la semana pasada me pareció muy curioso que encauzó con el problema que hay actualmente a nivel del fútbol no sé cuantos no son tan futboleros acá pero pues con noticias se habrán enterado del problema que hay con las barras bravas del Atlético Nacional entonces tenemos el problema de la barra del sur creo que es que se llama y un problema que tiene con unas directivas entonces mientras analizaba esas noticias y leía el libro de Canetti pensaba que este cuento de las barras bravas encaja perfectamente con con lo que planteaba Canetti casi que cuando lo leía sentía la descripción de pues una masa que se reúne que se repite que alcanza una densidad que alcanza una descarga que por ejemplo que relaciona con el fuego con un instinto destructivo etcétera etcétera entonces digamos en ese sentido me parecía las barras del sur muy arquetípicas y muy a cuento con este problema que se está viviendo actualmente en Colombia lo segundo que pensaba es que Canetti no tuvo la oportunidad pero ¿qué pensaría Canetti de las masas que se generan no ya de corporalmente como en una barra de fútbol o en una protesta como decía Edison corporalmente ahí pegada protestando alentando el equipo sin el tipo de barras que se dan virtualmente el tipo de masas que se dan en la virtualidad es muy interesante por ejemplo que ya cuando hay un video y un millón de personas y eso es una masa ¿no? es una masa invisible pero está ahí y son tan relevantes que por ejemplo pusieron a Trump acá tumbaron el pedicito y sería pues muy interesante analizar cómo cómo desde Canetti podríamos leer ese fenómeno esa no sé yo la llamaría virtualidad esas masas virtuales que se están presentando hoy por hoy que pues están cambiando la historia del mundo y un tercer aspecto es para referirme que el tema de la masa es una obsesión digamos en la literatura moderna entiendo que Bodele trajo bastante el tema y pero me trae a la memoria un cuento Edgar Arampo que es como el que abre ese camino que se llama el hombre en la multitud y se los recomiendo que lo lean porque pues es una decisión muy interesante lo que es la masa en los comienzos de la modernidad y su relación con el crimen y ojalá lo pueda conseguir para compartir el hombre en la multitud y lo mismo un cuento de masa que ese si no lo puedo conseguir pero espero escanear lo que es cuento de un escritor colombiano que se llama se llamaba René Rebetes de ciencia ficción cuento se llama la nueva prehistoria y es un cuento de masa y pues espero poderlo compartir con ustedes para porque como siempre la literatura nos resulta bastante relevante en este caso eso es básicamente lo que tenía que decir Mario muchísimas gracias por lo que comentas por sus referencias también gracias por el video de Edison quien quiere continuar buenos días a todos yo quería hacer pues como una breve alusión a esta primera parte de inversión del temor a ser tocado justamente porque en ese en esa primera oración se me viene a la mente pues toda la situación de pandemia que tuvimos entonces justo como que pensaban en eso nada teme al hombre más que ser tocado por lo desconocido recuerdo mucho que en ese entonces el semillero también comenzaba sus primeras secciones virtuales y había un temor justamente por ser tocado por ser incluso mirado entonces he estado pensando un poco en esta en esta primera sección y también hago recuerdo de las primeras indicaciones que habían para pues para salir a la calle y como esa confianza de pronto corporal se fue dando nuevamente paulatinamente y la masa vuelve como encontrar esa densidad que ya nos permite incluso como poder reunirnos presencial presencial y abrazarnos un poco entonces como que hacía un poco alusión a estas bellas palabras de Canetti el inicio muchísimas gracias Oscar quien quiere continuar aprovecho ah bueno entonces adelante José por favor dos cosas muy pequeñitas la primera yo quiero hacer énfasis en que porque me da la sensación de que a lo largo del texto se va perdiendo que el temor justamente de ser tocado por lo desconocido o sea él no luego eso como que queda por más o menos dado por supuesto y eso me parece que no porque o si no o si no habría una suerte medio extraña yo creo que todo lo contrario nosotros somos de hecho más extrañamos pensando en pandemia el caso que colocaba Oscar era el contacto con el otro entonces y en ese caso la casa el refugio era una cosa muy interesante y por eso era tan difícil cuando alguien se contagiaba porque era perder el contacto con lo más íntimo yo creo que ahí esa inversión a ser tocado hay que hacerle énfasis en que es por lo desconocido que el temor está justamente allí pero que ahí es un deseo permanente de tocar y ser tocado la relación con el mundo siempre es de tocante tocado yo toco algo y tocando algo me siento a mí mismo y eso es mucho más interesante fenomenológicamente hablando cuando uno toca a un otro uno sabe que la caricia el brazo nos quedaron muchos vicios de eso uno no sabe cómo saludar uno como que va a pasar la mano y hace el puñito y uno como que todavía no sabe bien cómo hacerlo y hay una suerte pues por lo menos para mí todavía hay una suerte de incomodidad de no saber cómo puedo tocar al otro que no me es desconocido entonces yo daría como aquí un énfasis muy fuerte en que si nosotros somos deseosos de tocar y ser tocados insisto de tocando mundo sentir nosotros mismos porque eso es lo interesante del tacto que uno tocando los objetos realmente se siente su propio cuerpo gana uno determinaciones y conoce una cosa de los objetos pero creo que lo más importante del tacto es sentir su propio cuerpo que sin ello no habría cuerpo propio entonces quisiera por un lado hacer ese énfasis porque a lo largo de la descripción tengo la sensación de que lo da por su todo y uno pudiera caer en la tentación de creer que el problema digamos que el temor grande es a ser tocado en general y ahí sí creo que vale la pena hacer ese énfasis y por otro lado o sea no perder de vista ese énfasis que insisto desde el principio lo deja claro por otro lado algo que me que aquí entiendo cuando Andrés nos decía al principio que hay muchas figuras que no son metáforas sino que se presentan con toda la fuerza por sí mismas por el valor que tienen mismas pero hay una hay una expresión que me parece que espero que sea metafórica o sea cuando dice justamente en la primera parte esa es la página 4 pero quien quiere que sea el que se esté contra uno es idéntico a uno mismo lo sentimos como nos sentimos a nosotros mismos y de pronto todo acontece como dentro de un solo cuerpo y ahí yo esa figura sí espero que sea metafórica porque creo que no dejamos de 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 sentir a nuestro propio cuerpo en esa radical individualidad y creo que la empatía allí no funciona de esa manera o sea porque esto esto pudiera sonar como una empatía radicalizada donde yo siento el dolor del otro que somos un solo cuerpo y creo que ese no es el fenómeno de la masa o sea mis sensaciones que no funciona así que uno pudiera hablar de experiencias empáticas así tan radicales en otros contextos pero tengo tengo mis dudas de que eso funcione así en la masa más allá de como una meta ¿no? eso sería como y además tercer comentario bueno esto ya cierra me encanta y así destacar la la finura descriptiva de este autor yo honestamente no lo conocía o sea de nada ni permitir que lo primero fue googlear quién es y comenzar a averiguar me miraba un poquito quién era el autor y después me avergoncé a mí mismo de no haberlo conocido eso lo conocía por referencias de hecho de Andrés y de Andrés que los había escuchado pero no más y la finura en la descripción es impresionante o sea eso me parece que tiene una sensibilidad genial José muchísimas gracias ¿quién quiere continuar? bueno mientras se animan de pronto yo quería como recoger algunos elementos y fortalecer un poquito o plantear un poquito las preguntas varios se han referido a ese párrafo sobre la extrañeza y el temor el temor a ser tocado y Edison Edison lo leyó elude el contacto con lo extraño yo quería como preguntarles si si vieron acá algunos de los acontecimientos extraordinarios o vieron aquí algún lugar para lo extraño en el sentido más de Valdenfels que estuvimos trabajando hasta ahora y en conexión con esto bueno esa es una pregunta para ver cómo vieron eso cómo lo conectaron hay por supuesto maneras de conectar esa extrañeza radical de Valdenfels con esto pero también en la última intervención de José Luis pero un poco también en la de Edison y en la de Oscar se aludía como a lo a lo conocido y a lo desconocido y es que parece que aquí se trata como de un elemento identitario en algunos contextos de masa hay por supuesto un elemento identitario entonces allí hay más que algo desconocido algo conocido precisamente y compartido entonces como que agrego ese elemento a la pregunta entonces en qué medida hay aquí experiencia de lo extraño en un sentido tan radical como el que pretende Van Denfels en qué instancias podría verlo o no y en qué medida hay aquí una especie como de dialéctica de lo familiar y lo no familiar o lo conocido y lo desconocido lo propio y lo ajeno etcétera cómo se presenta aquí esa dialéctica de lo uno y lo otro que me parece importante preguntárnoslo y me gustó mucho que Mario intentara relacionar esto con fenómenos que hemos vivido el problema de las barras bravas es uno de ellos pero yo recordé particularmente uno reciente con respecto al tema del fuego y es el incendio que se produjo en un centro de entre comillas acogida de migrantes en México en donde los migrantes estaban literalmente presos porque no podían irse por su propia voluntad y ellos mismos terminaron quemando los colchones para obligar moralmente a la policía a que los dejara ir pero terminaron muriendo un montón de personas a causa del incendio y a causa de la decisión de no permitir esa salida entonces fue un gran escándalo pero allí aparecen muchos de los elementos que menciona Canetti cuando habla del fuego y es que aparece esta esta relación entre la masa y el fuego en un sentido como simbólico en donde el fuego aparece como ligado a la hostilidad de la masa y a la fuerza de la masa y al poder destructivo de la propia masa pero por otro lado aparece también el fuego como un elemento desintegrador de la masa y como un elemento que puede hacer justamente que cada uno busque nuevamente de forma individual cómo salvarse y cómo salir de un entre comillas centro de acogida que se está incendiando y que tiene igual que el teatro unas salidas limitadas y una restricción digamos de espacio entonces dejo planteados esos otros temas acá bueno aprovecho que pena ponen a hablar bueno José me callo y ya a propósito digamos de la pregunta de las dos primeras que planteas yo tengo la sensación que en el fenómeno de la masa hasta donde lo hemos leído hasta que no sé esto cómo vaya a evolucionar pero por lo menos hasta acá creo que tiene que ver con por ejemplo una extrañeza relativa esta distinción que planteaba al principio entre extrañeza relativa y extrañeza radical donde la extrañeza relativa dependía de mi propio desconocimiento o sea que podía de alguna manera suplir relativamente fácil porque el problema era una carencia del sujeto y creo que el sentido de extrañeza por lo menos en este primer párrafo es eso es algo que desconozco yo y tanto eso me es limitado pues no tengo una limitación con lo que me puede eventualmente tocar ahí está el temor entonces ahí yo siento que no hay una extrañeza en sentido radical sino que pudiéramos hablar de una extrañeza en sentido relativo respecto de esa primera fase por decirlo así de inversión del temor a ser tocado por lo extraño eso extraño creo que es una extrañeza ahora bien lo que me llama mucho la atención es el carácter enigmático del surgimiento de la masa que señala Canetti y creo que allí si pudiera uno ver de pronto una dimensión empática de esa experiencia porque la descripción es así como que no se sabe de repente en este caso cómo sale antes no había nada había dice cinco, diez, doce no más como si yo me reuniera aquí con una reunión con los colegas estamos ahí y de repente nada se anuncia nada se espera y de pronto todo se llena entonces creo que esa emergencia de la masa pudiera tener estoy pensando no sé yo que soy paramente temeroso de las masas todo lo contrario o sea me gustaba la descripción pero yo mismo huyo de ellas por todo no sé algún trate alguna represión lo que sea pero el asunto es allí cuando de repente uno no no espera que tenga lugar y tiene lugar y creo que ahí sí pudiera uno ver una dimensión empática del modo de surgir de la masa distinta por ejemplo de la masa que ya hablamos de la masa cerrada una masa cerrada donde si yo sé no sé que voy a ir al estadio que voy a ir a ver un concierto de alguna manera y no hay esa masa no tiene ningún acontecer extraño creo que la masa abierta que surge así primeramente allí pudiera uno pensar como en el momento fundacional de la masa que ahí hay una experiencia extraña radical pensando en los preguntas que he planteado Andrés por eso me metí ahí gracias Adelante Buenos días ¿me escuchan bien ahí? Bueno digamos que este o lo que leímos para hoy es solo un abrebocas de lo que Canetti ya después va a desarrollar un poquito más sobre la masa él tiene una manera de escribir que es un tanto como dijo ahorita José Luis un tanto enigmática él deja ideas abiertas que retoma ya más adelante entonces pues esto lo digo es porque claro digamos que el panorama que nos muestran estas primeras páginas no recoge del todo la idea que va a desarrollar más adelante sino que nos va guiando como por ciertos caminos o ciertos senderos para entender algo a mí siempre me ha parecido que cuando Canetti habla de las masas habla en realidad de las distancias hay una frase muy bonita él aborda en estas páginas que leímos para hoy o que él dice en estas páginas que leímos para hoy es que la vida está hecha de distancias y él menciona varias distancias la ropa por eso el temor de ser tocado por lo desconocido es el temor de que la piel se desgarre la piel es una distancia también con lo otro es un límite de nuestro propio cuerpo que al mismo tiempo puede sentir el mundo de afuera pero al mismo tiempo si es desgarrada si es atravesada entonces hay un peligro la ropa es un límite las casas son límites las murallas son límites y de ahí que por ejemplo en las revoluciones o en las manifestaciones a propósito que mis estudiantes ayer hicieron por ejemplo una gran manifestación lo primero que intente vulnerarse sean esos límites y por eso se rompen los vidrios se rayan las paredes y se deja establecido este límite que pusiste puede ser atravesado por nosotros si o puede ser atravesado por este cuerpo que ya es una masa entonces digamos que más considero pues como como desde mi lectura que más que la juntanza Canetti se está refiriendo a los límites entonces él propone la masa como esa forma o ese estado temporal porque de hecho es muy enfático en decir las masas son temporales ya después de que la masa se desintegra todo el mundo para su casa y todo el mundo sigue con su vida él propone la masa como un fenómeno en el que las jerarquías y los límites se desdibujan un poco y en el que podemos ser más fácil con los otros que en otros espacios que habitamos es decir no hay nada que me haga parecer más semejante al otro o entenderlo de alguna manera o sentirlo de cierta forma que en la masa en la masa digamos que hay una sensación de igualdad casi como si fuéramos un solo cuerpo o sea nos movemos hacia el mismo lado vamos de frente cierto tiramos las mismas piedras hacemos los grafitis y no hay ese condicionamiento de prejuicio o ese condicionamiento de jerarquía que es tan común en los seres humanos y hay que Canetti sea muy preciso cuando aborda aquí el tema de las jerarquías en decir bueno los cuerpos se disponen de cierta manera y a veces algunos miran desde arriba otros miran desde abajo pero en la masa todos nos miramos de manera igualitaria el sentido de la masa en Canetti no siento que sea homogenizante por el contrario siento que es un sentido más como de cartumen más como de masa animal como de bandada de pájaros o cartumen de peces o o estampida de animales cada uno ocupa un lugar dentro de la masa y cada uno sabe moverse dentro de la masa de manera que ese movimiento autónomo individual le da un movimiento colectivo a la masa porque Canetti no es partidario en realidad de usurpar por ejemplo el lugar del otro o de ponerse en el cuerpo del otro de ponerse en los zapatos del otro digamos que es una necesidad de empatía que a veces sí es muy radical a propósito de lo que dijo ahorita José Luis no está mediada en el sentido de ser el otro sino de juntarse al otro dejarse habitar por el otro dejarse permear por lo otro también por eso es que él habla tanto de los espacios y acude a tantas imágenes que no solo tienen que ver con una realidad física de cuerpo humano sino que tiene que ver con la realidad del espacio y por eso no solo somos seres humanos sino que somos polinos por ejemplo y luego podemos ser un montón de otras cosas entonces siento que esa necesidad de mantenerse en el límite o de estar advirtiendo es que hay una serie de límites que solo se rompen cuando estamos en masa yo creo que a la larga es lo que él quiere proponer y claro por supuesto que Canetti se inspira y maneja digámoslo así o nos presenta o nos manifiesta una experiencia propia de su ser dentro de la masa cuando él observa como de repente estalla algo en algún punto en algún momento y todos corren hacia allá y de repente todos se mueven bajo la misma circunstancia si no sean los afectados todos se unen a una misma causa y como digamos que a él siempre le había parecido un poco extraño porque era tan difícil o porque nosotros marcábamos tantas diferencias entre nosotros bueno Canetti era un escritor de origen judío le tocó huir en la noche de los cristales rotos de Austria creo o Alemania no estoy segura hacia Inglaterra para exiliarse entonces digamos que una de las grandes preocupaciones de Canetti para escribir masa y poder era precisamente responderle a las guerras de su época responderle al siglo XX y por eso es que se dice que toma el siglo XX por el cuello y de alguna manera lo somete o por lo menos lo muestra de manera distinta entonces la gran preocupación de Canetti era porque si todos tenemos ciertamente las mismas necesidades y ciertamente las mismas formas pero no siendo las mismas o sea las mismas formas de afecto sin ser exactamente las mismas porque el hecho de que yo sea judío me pone un límite o me distancia de manera tan significativa del otro que es alemán por ejemplo ¿sí? ¿en qué momento un judío y un alemán pueden ser iguales? es básicamente lo que es lo que es ya así un poco ahí y en ese sentido me parece que la propuesta de la masa es altamente compasiva sin dejar de lado por supuesto todas esas disquisiciones y todas esas como todos esos detalles en cuanto a lo que puede ser una masa y por qué no todas las masas son iguales o sea por qué no todas las estampidas no todos los estallidos sociales no todas las guerras no todos los cultos no todas las iglesias son exactamente iguales entonces siempre hay una dialéctica contra la igualdad y la diferencia la igualdad y la diferencia bueno es todo gracias muchas gracias querida es muy necesaria tu intervención parece nos aclaraste muchas cosas ¿alguien quiere continuar? yo quería referirme a otro aspecto que el profe Andrés por el que el profe Andrés preguntaba hace unos momentos y era sobre digamos esa relación que se puede dar o que se pudo haber leído con Bannerfeld y yo sigo pensando en digamos en esta dimensión experiencial de la extrañeza hay unas palabras pues de Canetti aquí al inicio que obviamente con los desarrollos creo que uno va a poder ir viendo mejor las cosas pero las cuales quiero como mostrar y es que Canetti dice que en todas partes el hombre elude el contacto en lo extraño más adelante dice que todas las distancias que los hombres han ido creando a su alrededor han surgido justamente de ese temor a ser tocado entonces yo me preguntaba un poco como por por la corporalidad por el cuerpo como tal de pronto Denise hacía un poco más alusión no pude seguir con lo que ella decía en torno al tema del cuerpo pero quisiera pues como abrir digamos la pregunta si hay aquí o existe aquí digamos en esa experiencia de lo extraño una necesidad también de familiaridad con lo extraño en cuanto al cuerpo digamos en torno a la confianza corporal justamente es lo que yo quería pues como señalar no sé si me hago entender pero me da la impresión que es como que el cuerpo aquí al menos en esta en esta breve alusión tiene un sentido muy especial es la segunda vez que Oscar menciona el tema de la confianza corporal sé que tiene eso en mente muchas gracias Oscar quien quiere continuar confianza corporal es que si yo yo creo que es interesante la la pregunta de Oscar no sé no sé si me congelé no están viendo por ahí bueno parece que me congelé no no te escuchamos ah bueno listo ya claro hay un temor y el temor es a perder una confianza pero parecería que también puede haber una especie de confianza espacial digamos hay una especie de sentirse acogido o cómodo en un espacio e incluso si sentirse cómodo en un espacio e incluso sentir la vivencia de ese espacio como una liberación de otros espacios más restringidos entonces el tema de la confianza no puedo decir mucho más pero me parece que cabe hablar sin duda o cabe relacionar esto con la idea de confianza corporal pero también con la de confianza en un espacio y con la idea también contraria de la desconfianza justamente también puede haber desconfianza hacia el otro hacia lo otro hacia la institución hacia el enemigo interno o externo hacia la masa desde el individuo hacia la masa la desconfianza ante la masa entonces el tema de la confianza y falta de confianza ligado al espacio y al cuerpo es bien interesante tampoco puedo decir mucho más y bueno ya que hablé aprovecho para lanzar algunas otras ideas en algún momento José decía que le parecía que la expresión un solo cuerpo ojalá no fuera una metáfora porque le parecía que no se correspondía digamos con la experiencia digamos de la masa pero yo quería destacar no sé si fue Dennis también quien lo destacó ya pero quería de pronto ampliar un poco más la idea yo creo que cuando se habla aquí de un solo cuerpo no se está hablando de una desaparición del sentido del cuerpo propio individual o algo así sino más bien se está refiriendo aquí a la aparición de un tercer elemento un elemento compartido con una experiencia compartida de unidad una experiencia compartida de ser un solo cuerpo y una consecuente desaparición de otros elementos jerárquicos y de clase que normalmente se ponen más de relieve en un tipo de experiencias individuales entonces creo que se refiere a eso al surgimiento de un solo cuerpo y el otro elemento que quería agregar también relacionado con nuestra lectura precedente de Valdenfeld ya no tiene que ver tanto con el tema de la extrañeza sino con el tema del orden Denis nos decía bueno aquí se trata más que de la masa o más que de la juntanza se trata de los límites los límites o ciertos límites se rompen cuando estamos en masa decía Denis pero por otro lado también se crean ciertos límites se crea por supuesto la unidad de una masa y hay masas abiertas universales y masas cerradas y también masas digamos múltiples en donde hay masas que son a la vez o que tienen grupos cerrados y otros grupos más abiertos las religiones puede haber eso hay momentos de disidencia y de apostasía frente a las religiones en los que una misma religión inicialmente más o menos cerrada con unas obligaciones y una obediencia muy estricta y unas reglas muy estrictas termina convirtiéndose en un movimiento de apostasía más universal y digamos termina en lo que Canetti llama el estallido es decir el paso de una masa de carácter más o menos cerrado a una masa más abierta y en ese sentido bueno quería destacar el otro lado ya no lo extraño sino más bien los órdenes la creación de masas la destrucción de masas supone también creación de límites y supone también un aspecto de diferenciación frente a otros grupos posibles y sobre todo diferenciación frente a los límites impuestos por el individuo entonces creo que también podríamos intentar preguntarnos en relación con la lectura de Valdenpels en qué medida se trata aquí de órdenes de creación de órdenes y en qué medida esto seguramente va a tener que ver con el tema del poder más adelante el libro se llama masa de poder entonces las instituciones creadas y compartidas tienen también ese elemento como de orden de obediencia de rituales de repetición y entonces es interesante es interesante también ese aspecto y un último elemento en relación con esto y es que estas masas que se crean no son masas simplemente naturales espontáneas y desinteresadas sino que son masas que buscan una meta lejana si se quiere pero buscan esa meta y en ese sentido son también unas masas que cuidan de su mantenimiento que ven el peligro de su desilusión de su disolución perdón y que buscan su mantenimiento buscan mantenerse en el tiempo acogiendo nuevos miembros entonces hay un cierto cuidado por la masa la participación en la masa más allá de lo que podría pensarse involucra un interés por el mantenimiento de la masa como masa entonces la masa es un tercer elemento que involucra un interés y una contribución individual al mantenimiento de la masa en cuanto más bueno dejo esos otros elementos allí quien quiere continuar respecto a la pregunta que decías de la configuración de órdenes hay una como un dejo muy teleológico es justamente el objetivo el que define el orden por eso lo que pasa en el sótano suele ser el que vende el objetivo y cumplido el objetivo por eso digamos mi sensación no recuerdo que tan literal lo dice que es que las masas cerradas tienden a colocar objetivos más inalcanzables la vida eterna el nirvana en el caso de las religiones digamos funcionan con objetivos que sabemos que están más allá y eso le da estabilidad a la masa la posibilidad de que el objetivo sea inalcanzable en eso los estallidos por ejemplo las masas tipo estallidos suelen crecer así muy rápido pero el objetivo relativamente se cumple en el sentido de que se pacta algo y da la sensación de que hay un como un dejo teleológico en la configuración de masas lo que me parece a mi curioso es justamente el carácter enigmático de la configuración de ese telos porque cuando él dice como en ese momento hemos acontecido de cuando la masa deviene masa somos 5 12 10 y de repente esta cosa comienza a crecer y como se constituye el objetivo si eso es así como establecer la relación entre la dimensión teleológica de la masa con el momento fundacional de ella que acontece con una suerte de carácter enigmático habría uno o otro tipo de masas que están más organizadas de principio o sea que nos ponemos un objetivo que convoca algunos y sobre ese objetivo que convoca algunos comienza a crecer masivamente pero habría otros casos en los que no y cuando no entonces que o pudiera uno hablar de más acéfalas o sea un poco sin sin un sin un telos específico que como como crece esta ya se desvanece por no sé la ira misma que el telos sea por ejemplo el desahogo el estallido y ya no sé si eso puede ser también el mismo que la configure que el telos que lo sea justamente romperlo lo establecido y ahí ya con eso mismo estalla y se agota no sé pero sí siento o sea me parece curioso cómo establecer la relación aunque a lo largo del texto ya uno viendo eso cómo se establece la relación entre la configuración de los objetivos y el carácter enigmático regimiento de la masa sobre todo en un punto germinal porque yo que ya en las masas cerradas en una expresión dice que las instituciones de alguna manera las instituciones ¿cómo es que lo lo plantea? espérame un segundo chuchu chuchu que lo encuentro acá las instituciones acaban adquiriendo propia y aplacan poco a poco el inicial ímpetu propagandístico y allí se reemplaza el crecimiento por la repetición pero digamos en este caso ya está el telón más o menos configurado y está como hay una suerte de regulación de sentido respecto al telos eso de las masas cerradas pasaría digamos tendría ese sentido mi preocupación mi interés mi inquietud sería más por el nivel fundacional o sea piensa en el momento de las religiones de los padres de las religiones cómo cómo se da ese proceso de establecimiento del orden y constitución de la masia muchas gracias José a Cecilia me pregunta que si no pudiera hacer la figura del caudillo del mesías pregunta en el chat hoy tengo la sensación o sea si es así entonces no es tan enigmático no es que somos cinco días y de repente se nos unen más no sé o también pudiera tener que ver con la pregunta que hace ahora Ana Cecilia cuando colocan los ejemplos del sermón en la montaña dice el sermón en la montaña justamente es porque hay un límite allá de la institución religiosa establece un límite y ese límite en la montaña rompe pero no no sabría en el momento germinal como y creo que la figura del caudillo si fuera la figura del caudillo perdería carácter enigmático creo yo o por lo menos empobrecería no sé pero me llama la atención en la pregunta de Ana Cecilia del tema del caudillo y del mesías que justamente el mesías puede dar el sermón de la montaña desde un orden frente al cual o contra un orden y contra un límite contra los límites digamos de la institución vigente entonces es interesante como si como hay esta esta apertura o esta explosión como es que la llama la mencionación un ratito se volvió si esta esta explosión hacia hacia órdenes diferentes estallido es la cosa estallido en donde se pasa una masa cerrada a una masa abierta y esta última quizás termina volviéndose después una masa cerrada también muchas veces hay una hay una una descripción ciertamente dinámica también del acontecimiento y surgimiento de las masas él habla a veces digamos de de sí de la de la creación espontánea o natural de masa habla del paso de una masa cerrada a una masa abierta pero también de la disolución de las masas abiertas y de la mayor permanencia de las masas cerradas entonces parecería que hay como una especie de de movimiento que él también está describiendo acá de gestación y desaparición de masas e incluso en alguna expresión llega a decir que que las casas bueno que la gente corre a refugiarse a sus casas creo que Ana Cecilia en otro comentario citó ese pasaje justamente el de la cama que la gente duerme tranquila en la cama y va a refugiarse al lugar que será su futura prisión entonces digamos como hay una pérdida de libertad de la masa inicial y una un regreso a una futura prisión como que hay un movimiento hay movilidad aquí hay como una dinámica entre recuperación de la libertad y pérdida de la libertad entre establecimiento de límites y transgresión de viejos límites y creación de nuevos límites parecería que hay ese elemento también yo quiero señalar otro aspecto que me parece muy interesante en esa descripción pues que hace Canetti de las masas abiertas y las masas cerradas y es que justamente hay un pasaje muy interesante en el que dice que un momento dice se dirá que el movimiento de unos contagia a los otros que no es solamente eso hay algo más tienen una meta y esa meta está ahí antes de que hayan encontrado palabras para designarla para designarla entonces yo quería pues como llamar la atención del papel del lenguaje en esta construcción de masas y disolución de masas justamente pues señalo esta cita porque no encuentro pues como otro pasaje donde pueda reforzar de pronto esta idea pero me parece que también el lenguaje ahí juega un papel al menos en ese surgimiento enigmático como se dice de la masa abierta sería como señalar ese aspecto gracias Oscar muy interesante solamente porque se relaciona con lo que acabas de decir agrego el tema del nombre en algún momento menciona el nombre propio como un elemento de límite como un elemento de prisión como una especie de casa propia del individuo y en ese sentido la participación del individuo en la masa justamente se convierte en una especie de disolución de su nombre entonces menciónalo el nombre para relacionarlo con tu pregunta sobre el papel del lenguaje Denise ahora sí perdón en la parte de impulso de destrucción en el penúltimo párrafo antes del estallido dice Canetti pues a propósito de lo que han dicho todos ustedes pero aún hay más el individuo mismo tiene la sensación de que en el interior de la masa supera los límites de su propia persona se siente aliviado ya que todas las distancias que lo hacían reflegarse y lo encerraban en sí mismo quedan suprimidas no eliminadas sino suprimidas al eliminar entre las distancias se siente libre y su libertad es la superación de esos límites lo que le sucede a él también debe suceder a los demás y espera lo mismo le irrita que en un jarrón de arcilla todo sea límite en una casa le molestan las puertas cerradas ritos y ceremonias todo cuanto mantenga las distancias inquieta y le resulta insoportable desde todos los lados se intentará devolver la masa fragmentada a esos receptáculos ya existentes esta odia sus futuras presiones que para ella lo han sido sí a la masa desnuda todo le parece una pastilla hay una sensación yo siempre como que lo he nombrado el despojamiento que cada individuo puede sentir en la masa es como como que Canetti propone la masa como una situación de libertad de despojamiento momentáneo y recuerdo que esta semana vi un documental muy pequeño que sacó la la DW justamente sobre las masas animales entonces habla de los cardúmenes de las bandadas de pájaros cierto y hay una parte si quieren ahorita se los comparto es un documental muy corto dura 25 minutos hay una parte de ese documental que salió justo esta misma semana en la que se muestra un cardumen como se mueve o una bandada de pájaros como se mueven cuando acecha un cazador entonces en ese momento digamos que este montón de animalitos se mueven a cierto ritmo de cierta manera y evitan la depredación es decir la masa se transforma para ellos en una necesidad de seguridad de lo contrario si fuesen estuvieran por ahí solitos pues digamos que el cazador iría directamente a ellos lo interesante es que los científicos piensan que estos animalitos se mueven a ese ritmo cierto y como que todavía la ciencia no tiene muy claro por qué logran esos ritmos yo creo que todos hemos visto por ejemplo bandadas de pájaros en el cielo que se mueven a ritmos muy armoniosos no saben exactamente por qué pero hay como una especie de intuición y es que el movimiento físico está dado porque cada uno ocupa un lugar diferente al del otro o sea cada uno va a un espacio vacío por ejemplo pero también al parecer la intuición está de la ciencia está mediada porque solo si hay como cierta semejanza o identidad con el otro o identificación más que identidad con el otro y ahí sí usaría pues como una palabra que uso Vandelfels que me pareció preciosa si hay una ensambladura de muchos distintos pero que están en la misma posición de poder ser atacados por el depredador pues en esa necesidad de supervivencia digamos que el ritmo se transforma como en algo muy natural o en el movimiento se transforma en algo que todos ya sin ponerse de acuerdo saben hacer entonces ya volviendo como a la a la masa de humanos creería yo que los despojamientos que se dan al interior de la masa están mediados también por esa posibilidad de identificarse con otros pero sin hacer al otro reducible tal como lo proponen pues Vandelfels que dice que el otro no puede reducirse realmente ¿sí? y por eso es que las masas estallan y se desintegran y por eso es que las masas cuando son masas pues digamos que lo lo más peligroso para ellas es un interior que pueda desintegrarlas no quiero hacer hacerles de stripe bueno es que en español existe la palabra de stripe y no la palabra y nosotros es más la palabra spoiler pero bueno no es que les quiera hacer spoiler o de stripe del texto pero digamos que justamente uno de los miedos más grandes de cualquier figura de poder ahorita que Ana mencionaba la figura del caudillo del mesías uno de los miedos más importantes de esas figuras de poder son precisamente que dentro de sus masas o dentro de las masas que logren replicar a su alrededor se forma la ruptura y de ahí también la famosa frase divide y vencerás cuando uno quiere que la masa se disuelva lo que intenta es dividirla o sea que ya no sean todos iguales que ya no haya igualdad entre ellas sino que las diferencias estén más marcadas bueno solo eso Denis muchísimas gracias me hiciste pensar en un poco para complementar lo que estabas lo que estabas diciendo sobre la ensambladura sobre la identificación con otros sin que se elimina la individualidad me hiciste pensar en en el tema del traidor que al que ya antes también había aludido José Luis me parece y es que quería destacar las palabras que usa Valdenfeld en la página 14 cuando habla del ataque desde dentro habla del pequeño traidor que llevamos todos es un pequeño traidor o sea participamos de una masa pero en el fondo todos somos un pequeño traidor todo el que pertenece a una masa lleva en sí a un pequeño traidor deseoso de comer beber amar y vivir en paz mientras realice estas funciones despreocupadamente y sin demasiados espadientos se le dejará hacer en fin entonces sí parecería que en el fondo en la masa todos son potenciales traidores también es decir la masa no implica una desaparición de la individualidad justamente ¿quién quiere continuar? yo pienso que con lo con lo del ritmo me quedó resonando lo que decía Dennis en la masa hay una como una especie de palpito una especie de palpitar de movimiento que yo creo que igual que como pues similar a como ocurre con los animales puede también guardar las proporciones puede pasar también con con los seres humanos en ese pasaje del ritmo dice que el ritmo es originalmente un ritmo de los pies con la imagen de las huellas como de 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 sentir como una misma no sé una misma forma de movimiento y y y me queda como la pregunta en ese pálpito hay hay una unidad y y y se puede diluir la 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 persona se puede diluir ahí o o o o en ese movimiento digamos es lo que le da esa esa particularidad a cada uno que aunque esté en la masa y haya una unidad eh ese ese movimiento es el que hace que que cada persona no se no termine siendo perdiendo su su conciencia de 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 la relación que establece con nosotros con el espacio con el movimiento como una como una pregunta frente frente a eso con el tema del del ritmo de los pies de la huella pues digamos que las los ejemplos que pone de las de las tribus también digamos como con la danza es decir como hay un movimiento también como de disfrute como de de gusto en el en la inmersión en la en la masa y como no sé ese ese tema ese tema de que la con la masa cada cada experiencia de masas pareciera que es que es distinta no hay una estructura sino más bien un devenir en la en cada experiencia de masa una danza singular pálpito singular es decir lo singular en lo colectivo hay como como esa transición entre entre lo que es lo lo particular y que eso y que tal vez ese movimiento es el que el que hace que que no se diluya el el sujeto ahí o la persona pero me llama pues la atención lo de lo del ritmo y el movimiento quien quiere continuar yo quería también pues como yo me alcancé a leer lo suficiente me centré un poco en las páginas iniciales y pues como con lo que comenta Edison en ese ritmo en esas pulsaciones yo quería también entender un poco como ese movimiento fluido como un poco orgánico yo no sé si la palabra pronto sea lo suficientemente pues como como acertada pero este movimiento de masa abierta masa cerrada no sé si es algo orgánico o si es algo más bien dialéctico o como puede entenderse o como como han visto ustedes la lectura pues como como en estas alturas siento pues como que que por ese por ese por ese lado que que comenta Edison en el comentario recupero para tu pregunta Oscar de pronto lo que manifestó José Luis en algún momento que era también su asombro por el surgimiento a veces espontáneo de la masa y a veces en cambio como resultado de un acuerdo inicial de unos y la suma de otros hay surgimientos espontáneos movimientos espontáneos también pero bueno no puedo es que no puedo decir mucho más hay hace rato tengo una pregunta un poco en relación con con todo esto con esto del cardumen con esto de la espontaneidad y con esto del ritmo y el movimiento y es que siempre he intentado aclararme desde hace muchos años que leo Gadamer he intentado aclararme una imagen que a él le parece fascinante y creo que la he mencionado varias veces y viene a colación aquí es una imagen de Aristóteles para explicar la aistesis para explicar la experiencia de los sentidos la captación de algo tal como Gadamer la interpreta considera que lo que Aristóteles quiere señalar es justamente el surgimiento espontáneo de una captación de algo la experiencia puede darse repetidamente sobre muchas cosas pero solo en un momento dado surge se ocurre se presenta acontece la experiencia como todo como totalidad y la imagen que usa Aristóteles para ello es la de un ejército en fuga dice entonces Aristóteles que el ejército está en una desbandada está huyendo completamente y de repente un soldado se detiene y después de ese soldado otro se detiene otro se detiene hasta que en un momento dado la totalidad del ejército se ha detenido y Gadamer pretende explicar con ello como la experiencia es siempre una experiencia nueva hay experiencias repetidas de las cosas que no son en rigor experiencias sino que cuando decimos que nos pasó algo que hicimos una experiencia nos referimos a una experiencia que fue nueva y que cambió nuestra manera de ver las cosas una experiencia en un lenguaje más reciente se diría una experiencia transformativa y entonces esa experiencia transformativa ocurre cuando el ejército se ha detenido y como explicar su surgimiento dice Gadamer apoyándose en Aristoteles surge espontáneamente nadie puede explicar cómo ni por qué simplemente un elemento fue captado luego otro luego otro luego otro hasta que la totalidad del ejército se detuvo y obedeció a la unidad de mando nuevamente entonces fíjense que la imagen del ejército es interesante unidad de mando para el ejército es un grupo una masa que tiene una unidad de mando y que obedece a los propósitos del mando de manera ordenada para lo cual suprime su individualidad o sus pretensiones particulares pero al mismo tiempo está conformada por individuos que en un momento de huida recuperan su individualidad y salen en desbandada hasta que recuperan la unidad de mando la experiencia piensa Gadamer es algo así como como una unidad que se genera a través de muchas experiencias repetidas y que de repente dan algo como totalidad o algo así bueno ahí les dejo esa imagen que pretende explicar otro tema pero que es una imagen que se relaciona y muchas gracias Denis por el documental del cardumen el cual alcancé a ver parcialmente y es bello documental si bello por las imágenes también por la danza quien quiere continuar yo solo por joropear la vida yo sigo bastante bien pues la la argumentación del autor hasta el momento pues con las limitaciones pero si hay algo que todavía me inquieta mucho y es esa masa como liberación o sea es algo que me hace mucho ruido me cuesta entender eso en qué sentido la casa se vuelve otra vez prisión la masa vuelve elección si uno no mete más variables que supongo van a estar apareciendo y tendrían que estar relacionados con el tema del poder pero pero me cuesta mucho seguir esa idea digamos sigo argumentativamente pero experiencialmente me cuesta mucho argumentativamente el encuentro que tiene sentido pero vitalmente me genera muchísimos problemas porque no no veo yo eso con con esa claridad con la cual se va desarrollando y creo que tiene que ver justamente con porque claro se entiende del temor a lo desconocido del temor al ser tocado por lo desconocido y que ese temor justamente allí se libera pero más allá de eso honestamente no encuentro yo la masa como una posibilidad existo argumentativamente lo sigo pero experiencialmente me cuesta mucho debe ser que yo soy un moderno muy moderno y la figura del yo individual poderoso sobre sí mismo es demasiado fuerte en mí puede ser perfectamente y lo admito si fuera el caso pero insisto vivencialmente me cuesta seguir la argumentación porque no veo yo ese deseo de tuviera yo que explorar otras variables cosas más de carácter psicológico de la posibilidad de liberarse represiones de la posibilidad del grito de la arenga masiva como una posibilidad de liberarse de otras cosas pero tendría que recurrir a otras variables de carácter psicológico para para poder seguir la argumentación de lo contrario insisto debe ser por mi propia versión a las masas y si es así pues bueno lo admito pero pero entonces me cuesta hacer ese vínculo entre el temor a lo desconocido y la masa como liberación solo si si establezco el vínculo así me parece que está bien pero entonces en ese sentido la vuelta a la casa como una prisión me choca muchísimo insisto puede ser mi halo muy moderno y pues en ese caso pues lo admitiría sin mayor sin mayor reticencia pero no sé qué piensan los demás o sea porque en serio ahí yo creo que hay un algo que necesitarían más variables creo yo insisto más de carácter psicológico o las que están vinculadas directamente con el poder pero pues puede ser por mi propia evidencia que es difícil seguirla seguir la idea incluso porque me parece incluso hasta contraintuitiva cosa que no está mal porque la casa se ve como edad como seguridad como que es el lugar donde uno yo me acuerdo hay un texto muy bonito una obra de teatro de Eugene O'Neill que se llama El Gas Brown y es una obra de teatro que todo el tiempo juega con máscaras y es cuando uno se la quita y normalmente suele ser su casa cuando uno se queda cuando uno es el lugar de como de mayor de mayor libertad entonces eso me parece como contraintuitivo cosa que no me parece mal digamos por ello tiene que estar mal pero esa relación de lo familiar por ejemplo la necesidad del contacto pero de otras formas con lo familiar del contacto con el otro donde uno digamos donde esa idea de liberación así como se está pensando con la masa me parece que a mí me cuesta más seguirla pero bueno o sea ahí cierro simplemente insisto por preguntarles la experiencia de ustedes porque yo atractivamente lo sigo pero vivencialmente me cuesta o sea me parece muy problemático pero no sé qué piensen los demás muchas gracias José me hiciste pensar con tu comentario en una idea que no sé si tengo clara y es que por supuesto parece más fácil enfatizar la protección del hogar y la distancia como comportamiento individual que participar de instancias colectivas a veces no sé si históricamente en particular vivimos una época bastante individualista he leído algunos autores que señalan un poco eso un individualismo exacerbado como consecuencia de la época moderna y del afán de la propia modernidad en el individuo y en la razón individual y una cierta incapacidad de participación colectiva Gadamer mismo hablando sobre los griegos que es el tema que siempre del que siempre habla e insiste mucho en el concepto de participación para él los griegos justamente no tenían un concepto de sujeto y lo individual era visto en función de su participación en algo que los sobrepasaba entonces el concepto de naturaleza el propio logos como concepto como verdad digamos aconteciente el conocimiento no era el resultado de un genio creativo o algo por el estilo como ocurre con el arte en la modernidad sino que el conocimiento era más bien la participación en una verdad común entonces esa idea de participación parece probablemente muy difícil para nosotros seres humanos modernos probablemente pero mi sensación es que eso no es masa como se entiende acá como se ha insinuado hasta acá yo pongo todas las limitaciones de leer 25 páginas pero creo que eso no es el sentido de masa ese sentido de participación de lo común de participación de la polis de yo yo no creo que eso sea masa bueno creo que eso me parece que la masa es un fenómeno moderno bueno es mi sensación sí lo que pasa es que uno podría ver digamos en el contexto griego conceptos como polis physis cosmos son conceptos en donde la participación es se trata de una masa abierta para ponerlo en estos términos todos participamos de ella pero creo que sí pero que no desaparece que apenas te interrumpí es usante una una colectividad esencial es el cosmos la física no desaparece pero claro acá acá sí podemos hablar de de momentos de participación y sí podríamos hablar aquí de participación pues en un sentido ya restrictivo pues en un sentido más limitado en donde en donde participamos de un concierto por ejemplo de un concierto vamos vamos a él asistimos a él participamos de una obra de teatro propio Gámeros esos ejemplos de participación en en masas más pequeñas digamos y ya no con el mismo carácter griego pero intentando remitirme a mis propias experiencias me acordaba yo de de mi participación bastante empática en una conferencia que dio Diana Uribe una vez cuando yo estaba estudiante de filosofía ella dio una conferencia sobre mayo del 68 y por supuesto para una conocedora del rock y de la contracultura como Diana Uribe pues ya nada más escucharla involucra una especie de salirse de sí y una cierta fascinación que casi que hace que tú participes de la experiencia y recuerdo mucho una expresión que ella usó para hablar de las protestas de mayo del 68 y que probablemente relacionó con experiencias de la contracultura norteamericana y con experiencias del rock de gusto y cosas así ella habló del sabor de la utopía el sabor de la utopía y esa expresión la recuerdo con mucho cariño porque fue bastante diciente para mí hay momentos en los que un colectivo puede llegar a a creer en una utopía en algo que no tiene lugar para ponerlo en términos de canete en una meta quizás bastante lejana pero se sienten convocados y participan de esa meta quizás espontáneamente y por un instante por un momento ello tiene un cierto sabor y hay un cierto disfrute un cierto gusto por participar del sabor de la utopía y al otro día ya quizás no hay utopía ya no desapareció pero pero en eso consiste ese tipo de participación yo creo que en mi experiencia tengo algo de haber participado en ese tipo de momentos corporales emotivos y de movimiento colectivo y al mismo tiempo tengo la sensación también de haber perdido esa de ya no ser capaz de ver al día siguiente lo que en otro momento se ocurrió y bueno y de pronto acá cuando estaba leyendo Canetti lo pensé habría que leerse textos de Gadamer sobre el concepto de juego y sobre el concepto de fiesta de celebración de conmemoración que son momentos de carácter colectivo en donde se subvierten las reglas y los límites corrientes y en donde se abre un espacio temporal distinto con reglas diferentes y el tema de la reflexión sobre el tiempo de la de la fiesta en particular es es interesante porque la fiesta es cíclica digamos que viene cada cierto tiempo el carnaval de Barranquilla por poner nuestro ejemplo máximo viene cada año en febrero y es un tiempo particular en donde hay otras digamos reglas operantes y al mismo tiempo se celebra algo que aconteció que vuelve a acontecer y en el joselito carnaval y la batalla de flores y todas estas etapas digamos de la fiesta entonces se repite con lo cual con lo cual se confirma pero lo que se presenta acontece de modo diferente otra vez y es una institución a lo largo del tiempo sin duda colectiva de masas literalmente hablando pero que tiene esta dimensión temporal que merece atención tiene el elemento de la participación en algo común y tiene la creación de este tercer elemento grupal de masa que supera lo individual por lo menos esos aspectos yo quiero mencionar pues algo también como en la línea del profe José Luis que también estaba pues como pensando siguiendo un poco viendo que él quería exponer ya para terminar con este comentario y es que él hacía alusión un poco al tema de cómo es posible o cómo sería si posible un fenómeno o la experiencia de la liberación o de libertad digamos entre la masa misma siguiendo pues como los hilos argumentativos por allá hay un en la página cinco al comienzo dice que solamente inmerso en la masa puede el hombre liberarse de este temor a ser tocado o sea hay un elemento de libertad también ahí impreciso todavía pero que me parece que hace alusión también a lo que el profe busca en estas primeras páginas y a mí me parece que de pronto en la masa lo que de lo que se liberan un poco no sé si estoy forzando la interpretación es como de las propias pulsiones digamos que unos renguiones arriba decía algo así como como liberarse de esa de pronto de una inestabilidad irritabilidad ante ese toque del otro entonces también yo creo que hay unos elementos pues aquí digamos de la psique que juegan un papel importante para comprender ese aspecto de la experiencia de libertad que puede digamos darse en la masa gracias Oscar bueno José no sé si quieres hacer algún comentario de pues ya son las a mí me llaman un poco es el me dejaste pensando con que parece que la masa sí es un fenómeno muy moderno así como lo estándo de él pienso que el ejemplo histórico más antiguo que dio hasta el momento siempre ha sido la bastilla y ese es como la toma de la bastilla y ese es el caso paradigmático y se vincula la masa con la revolución y supongo que por ahí va a ir el vínculo con el tema del poder pero en ese sentido parece por lo menos hasta ahora Dennis ahí nos dirá si con el tiempo no lo leeremos si efectivamente parece una experiencia interna no te puedo citar un ejemplo histórico muy viejo las vacantes de Eurípides léanselo porque además la danza justamente y el estar poseídos un poco por un dios y un furor va a Kiko agregará denis ahora claro y qué pena si no me entusiasmo que hay un espacio de interlocución sobre Canetti porque son muy poquitos casi siempre son los espacios sobre efectores específicamente en los diseñantes de Pau a todos se me fue la escuchó Dennis si puedes acercar tu micrófono ahí me escuchan bien es que creo que no es mi micrófono sino mi red ah no que les decía que me disculpen por hablar tanto sino que me entusiasma mucho poder tener un espacio de interlocución sobre Canetti específicamente y que me agrada mucho escucharlos a todos porque me llevo un montón de preguntas la primera experiencia de Canetti con la masa realmente no es son las masas revolucionarias sino que lo dice en su primer libro autobiográfico que se llama La lengua absuelta y es que cuando él tenía cinco años se iba para la tienda de su abuelo que vendía abarotes y metía la mano en los arroz en los sacos de víjoles y en los sacos de semillas y la sensación de tener muchas cosas agarradas con la mano de sacarlas y de mirarlas y de notar que todas eran diferentes pero hacían partes de un todo es la primera la primera experiencia de la masa de Canetti y es una imagen de su infancia que lo acompaña siempre entonces digamos que para Canetti la masa va mucho más allá que los estallidos incluso va a haber pues algún momento en el que hable del bosque como masa de la arena como masa del mar como masa pues solo lo menciono porque él no se queda únicamente pues como la masa como estallido y me parece muy muy interesante lo que dice José Luis respecto a esa sensación de masa que cada uno tiene pero Canetti no habla de la masa en un sentido tan moderno sino al contrario en algún momento por ejemplo va a tocar el tema de la muta y el tema de la muta era esa juntanza entre unos cuantos miembros de la tribu para acceder o hacer algo por ejemplo cazar entonces para cazar ciertos animales solo era posible hacerlo en grupo y si no se hacía en grupo pues se moría de hambre la tribu por llamarlo de algún modo disculpame ¿grupo es masa? no grupo es muta él habla de la muta de la muta como el origen de la masa en realidad pero no es masa como esas como esas formas de masa primitivas sí como esas primeras manifestaciones de masa entonces es muy interesante y me dejaba mucho muchas preguntas el comentario de José Luis justamente porque Canetis liebra como mucho el esquema de la masa todo el tiempo entonces todo el tiempo va a hablarnos por ejemplo de un ejército pero luego nos va a hablar del bosque o luego hablarnos del estallido social y luego hablarnos de un montón de piedras o de semillas juntas entonces bueno si es un concepto en Canetis que no es tan fácil de definir o sea Canetis no es de definiciones concretas y por eso es que las lecturas se aplican como como una sensación de naufragio como que es exactamente donde me está poniendo Canetis es como esa sensación de hundirse en un poco en el saco de arroz que uno siente como muchas cosas alrededor pero no sabe exactamente cuál es cuál muchas gracias querida Denis que interesante escucharte acá en el naufragio en el saco de arroz José tenía un comentario para terminar creo que no te dejamos terminar no no era eso es que quería preguntar cuál es la diferencia si había diferencia entre grupo y masa porque yo creería que intuitivamente creo que sí pero Denis ya no lo aclaró allí muchísimas gracias bueno pues creo que les queda a cada uno como tarea y a cada una ir a hacer experiencias de masa y de libertad esta semana de liberación para ver si se puede corroborar fenomenológicamente lo que dice Canetti tienen que ser fenomenolólogos bueno un abrazo y nos vemos en dos semanas para continuar chau muchas gracias buenas tardes chau 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 chau